Música Porque ella es la patrona de nuestro pueblo, de nuestra nexa Por eso vienen todos sus devotos de todos sitios Vienen acá a venerar a la Santísima Cruz Música 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 Hola mi querido amigo David, que gusto de estar en tu sexta tierra El gusto es mío, lo necesito tenerte una vez más aquí en este hermoso pueblo de Tiruque Ya como de costumbre año a año, estás tú amenizando nuestra fiesta patronal Y que mejor no contar con la banda Orquesta Unión Juventud Cora Cora Música Música Bueno es un honor estar aquí en Santa Procesión Porque es nuestro compromiso con nuestra patrona Somos pobladores Y es la madre quien nos cobija Y nos ve todos los días desde lo alto Por lo tanto, estamos comprometidos Bueno la Santísima Cruz es una cruz que es bien milagrosa Y nos acompaña todo el año, siempre somos devotos Es lo más lindo, lo más hermoso que se puede ahorita sentirse Es un... algo alegre, feliz cargar nuestra Santísima Cruz de Tiruque Música 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 Señor ten piedad Señor ten piedad Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Vamos a en esta estación bendecir nuestras casas Ciertamente la bendición que hacemos aquí Es invocando a la Santísima Cruz de Tiroque Para que entre a morar a nuestros hogares Aleje de nuestras casas las insidias del mal y del enemigo Que sus santos ángeles siempre los asistan ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Tiroque, en la fiesta patronal del 20 de mayo. Hemos preparado un caldito de pollo y chicharrón para los bandistas. ¡Gracias! 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 PQ-4 ¡Gracias! 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 Siempre, Tiroque se caracteriza por sus buenas atenciones. Acá, la alimentación básica para Muñoz Cuentú Coracona Siempre las paltas, las ricas paltas en la base Y ahora nos estamos sirviendo un suculento almuerzo Que consiste en aguadito de pollo y chicharrones